Es un fenómeno que ocurre después de 20 años, atención, hola amigo, hola Germán Augusto Rollano y el querido Fernando Carlos, estamos aquí en la Brístola, en la ciudad de Mar del Plata, esta ciudad que hoy nos recibe con 32 grados de temperatura, un clima mágico, miren lo que es este panorama de esta playa, impresionante la cantidad de gente y como estuvimos desde acá desde los primeros días que empezaba a transitar este mes de enero, este 2021, la fisonomía lentamente va cambiando, por supuesto que nos pone muy contentos porque eso significa que la gente viene a tomar sol, se distiende y hay mucha gente de esta ciudad, como yo digo, la ciudad feliz que está trabajando. Vamos a preguntarle a la gente por qué eligieron precisamente esta segunda quincena de enero que está también recién comenzando y que según cifras extraoficiales tiene un 50% más, por lo menos de concurrentes, que la primera es más, hoy en Chapalmalal no hay lugar en hoteles, en hosterías, en cabañas. Vamos a preguntarle a eso, por ejemplo, hola, ¿cómo le va maestro? ¿De adónde? De General Rodríguez. ¿Por qué eligió esta segunda quincena? Estábamos esperando por el tema del COVID que pasaba, entonces elegimos la segunda quincena para venir tranquilos, pero resulta que había más gente todavía. ¿Qué le parece? Está hermoso Mar del Plata, hermoso. Acá estamos con la familia. Muy bien, bueno, hola, bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, y están tranquilos igualmente más allá de esa preocupación de este COVID que nos trajo dolor de cabeza a todos. Es prevención nada más, creo que es más que nada prevención. Que disfruten, bienvenidos también. A ver, vamos a seguir recorriendo esta playa que tiene cualquier cantidad de gente y bien decíamos con una temperatura muy agradable hubo mosquitos, después vamos a hablar de los mosquitos, yo ya se los voy a contar. Hola maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿de dónde? De Mendoza. Mendoza, la tierra del vino y del sol. Así es. ¿Cuándo llegaron? El lunes llegamos, vine con mi vieja. ¿Y por qué eligió esta segunda quincena? La verdad, bueno, primero porque me dijeron las vacaciones la segunda quincena y bueno, elegí Mar del Plata, pues ni unos amigos que estuvieron la semana pasada me contaron que estaba re tranquilo, entonces chau, me vine de una. ¿Había cierta preocupación con el tema COVID-19? Sí, exacto, estábamos como tratando de evitar los lugares con tanto amontonamiento de gente y sabemos que Mar del Plata todos los años es mucha gente, pero la verdad que esta vez lo veamos mucho más tranquilo que otras veces. Que disfrute, ¿eh? Muchas gracias. Esperamos que nos invite un vinito, ¿eh? A todos, a todo el equipo y una salva allá en Mendoza, ¿eh? Siempre maquiando, chiche. Vamos a ver las imágenes aéreas del dron, del dron del noticiero de la gente, del dron de Telefe, en donde vamos a comparar cómo estaba la semana pasada, que realmente es increíble la cantidad de gente que se sumó en estos días. Por eso hoy decía, qué contentos que estamos. Fíjense las imágenes que son elocuentes. Hay una sombrilla ahora en la Bristol, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Miren lo que es, es un mar de sombrillas. Tras que el mar está lindo, el mar de gente que viene de visita a esta ciudad. Sí, ahora estamos viendo la primera quincena, chiche. Estamos comparando la imagen anterior, la imagen de hace unos días, cuando había más distancia entre sombrillas y sombrillas porque no había tanta gente. Y ahora vamos a ver la actual, la que nos narraba recién chiche, con poco espacio para transitar en el medio. Evidentemente, el clima, mucho mejor en estos días que en la primera quincena. Y sobre todo, esta incertidumbre con respecto al COVID que hacía que mucha gente no tomara la decisión de ir. Cuando vio que por ahí, bueno, podía moverse un poco y salir, no era tan restrictivo. Dijo, bueno, me animo. Y esas dos cosas han hecho que a lo mejor esta segunda quincena venga mejor que la primera. A mí me pone contento por los comerciantes, por la gente de los lugares turísticos que viven un poco de esta temporada. Así que, bueno, si la gente toma los recaudos necesarios, me parece buenísimo que pueda descansar, disfrutar y sobre todo que se mueva la economía. Vos bien, chiche, ¿no? Vos la estás pasando bien. Primera quincena, segunda, vos le das para adelante. Yo voy a un bacañón, me estoy tostando, estoy barro. Mire, me traje el short. A ver. Hoy me tiro, ¿eh? Sí, hoy sí. Hoy me tiro, miren. No, le chiche, que no te puedo defender más. Hoy me tiro. El NNT, mira cómo diciendo. ¿Y este qué dice? Vamos a preguntarle a gente que está llegando. Hay algunas personas que bien son de acá y nos decían, estamos desde hace varios días y notamos que hay una mayor afluencia de turistas. Sí, desde la segunda quincena se nota un montón, sí que hay mucha más gente. Es más difícil conseguir un lugar aquí en Labristor, capaz. Sí, sí. ¿A qué hora llegó? Usted tiene la vista privilegiada acá, está pegadito. Porque llegamos temprano, más o menos. Si no, después nos quedamos en el Pullman, por allá atrás, ¿no? Y tenemos que caminar. Sí, sí, seguramente. Bueno, ¿de dónde es? De Ayacucho. Bueno, un beso a Ayacucho. Sí, como más. La tierra del ternero. La fiesta nacional del ternero. La fiesta nacional del ternero. Allí vemos también, estamos esperando. Nos esperamos pronto. Nos van a invitar, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. Otro mangazo. Viste Germán, ¿no? Viste Milba, ¿no? Nos van a invitar, ¿eh? Qué lindo. Bueno, vamos a tener que aceptar y vamos a tener que ir. Pero está maravilloso el mar. Fíjense qué lindo que está, como la gente está lentamente disfrutando. El cielo, Chiche. Y fíjense cómo que es una... Impecable. Sí, 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 cómo de una u otra manera. Cómo de una u otra manera. A ver, si me acompaña la cámara. De una u otra manera, esta segunda quincena está cambiando en su fisonomía, en su geografía, comparativamente a lo que fue la primera, que es el eje de esta cuestión, que tiene mucho que ver, además, con que... No, se preocupen, está todo controlado. No hagan esto en sus casas, ¿eh? No hagan esto en sus casas. No, en casa no hay arena y sombrillas. Ni tanta gente. ¿Esa qué está? Le vamos a preguntar. Vení, vení, le vamos a preguntar acá. A ver, hola, hola, ¿cómo le va? Vamos a preguntar a esta señora. Che, vení, vení, vení. Hola. Que mire, mire qué lindo, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está viendo esta segunda quincena? Estoy viviendo muy bien. Está precioso Mar del Plata. ¿No está más gente que la primera quincena? Ay, sí, sí, mucha más gente. A medida que van pasando los días, va viniendo más gente. ¿Se pone contento a todos? Sí, por supuesto, esperemos. ¿De un distanciamiento, se cumple, la gente se cuidó? ¿Cómo? ¿De un distanciamiento, la gente se cuida? Bueno, realmente esta es una playa muy linda, muy prolija. La gente usa barbijo, viene, se separa. Estamos bien. Gracias a Dios, es una linda playa. Disfruten las vacaciones. Sí, que nos visitan. Estaremos aquí, estaremos aquí. Bueno, yo lo que quiero comentar es lo siguiente. La temperatura del agua, la temperatura del agua está fantástica. Miren la cantidad de gente que hay ahora en el mar, la cantidad de chicos, miren la cantidad de chicos que hay. Es impresionante cómo vienen las familias, cómo vienen las familias y cómo todos están disfrutando del agua, del mar, del sol y del viento. 32 grados de máxima. Me parece que hoy lo vamos a superar, ¿sí? Créanme que vamos a seguir disfrutando acá y vamos a superar la temperatura... Chiche. ...que Mar del Plata está recibiendo. Pero en esta quincena también está cambiando la calidad del clima, por así decirlo de alguna manera. Está a una temperatura más agradable. ¿Se acuerdan? Que tuvimos algún temporal y todo. Bueno, eso parece que quedó en el pasado. Chiche, yo me acuerdo cuando era chico, repelente, espiral, la tabletita, la citronela, aquel que tenía a lo mejor algún manguito más en el bolsillo. Pero no sabía la chomba roja que repele los mosquitos. ¿Esto es así? ¿Usted se lo puso por algo para combinar con alguna que otra sombrilla? ¿Y qué pasa con los mosquitos ahí en la playa? Fernando, Carlos, está buenísimo esto, porque se asustan o con el reloj o con los mosquitos se asustan o con la remera. Pero has dado en la tecla otra vez, Fernando. Hubo una invasión de mosquitos no solamente aquí en la costa, en Pinamar, llamaba la atención. Hoy hablamos con funcionarios de aquí del municipio de General Puebla y dijeron, calma, no hay preocupación por el dengue ni nada por el estilo, solamente hay que ponerse un poco de repelente, cuidarse un poquito, nada más. Que la gente disfrute. Es producto de las lluvias que sufrimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que llovió bastante en toda la costa y que el clima estaba bastante fresquito. Cambiamos de golpe y eso provoca un fenómeno que tiene que ver con el pasto. Las larvas allí de los mosquitos en las plantas, en los pastos, se crían y de golpe, entre camillas, nacen, florecen también y se las agarraron conmigo. Me dieron para que tenga. Yo sentí que me mordía un mosquito el otro día y dije, ay, 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 agarré el diario, le empecé a pegar. La hojota y todo. Y dije, no queda uno vivo acá, ¿eh? No queda uno vivo. Después que venga Greenpeace, pero yo empiezo a dar para todos lados. Resultado, que no se preocupen. Se puede disfrutar igual. Los mosquitos parece que van a durar dos días más. Y el fin de semana, nos va a contar Daniel seguramente, el día, el tiempo. Espléndido. Pero la chomba roja sirve para todo. Mirá vos. Y a lo mejor, viste, pero no contestó la pregunta, ¿no? Es como siempre. O sea, de una u otra manera, te mete la palabrita todo y no te contesta un... Es verdad, como va caminando para atrás, el mosquito primero lo pica y después le hace... No, le cuesta más seguirme. Le cuesta más seguirme, ¿eh? Porque yo voy corriendo, pero venían igual, ¿eh? No se la bancaban los mosquitos yendo para toda la gente. Pero el rojo de la remera. Saluden todos. Saluden todos. Saluden todos. El rojo de la remera. El rojo de la remera. El rojo de la remera. Eso te pregunto. El rojo de la remera los repele también. Pero de verdad, Chiche. Y el repele también ayuda un poco, ¿eh? Tiene una base científica que me está diciendo. Está chequeado esto. Es como los toreros. ¿Vieron los toreros que dicen que el rojo es el tema clave? Te sigue el toro, no te sigue. Bueno, con los mosquitos, yo sospecho que debe pasar algo igual. Por la duda lo hacemos, ¿viste? ¿De dónde sacamos esta idea? Agarramos la hoja o no cambiamos la remera. Tengamos rigor científico. O la hoja o la remera. Se puede decir así al aire cualquier cosa. Ahora todos van a estar de rojo mañana. Empezó Fernando Carlos, ¿eh? Claro, Fernando. ¿Dónde lo sacamos de Carlos, eh? No, Fernando, no tiene nada que ver. Me puse el rojo porque me gusta. No dijiste eso. Usted me siguió. También. Mirá cómo son las cosas, ¿no? También el rojo lo pongo porque me gusta. Mirá de atrás. El rojo es pasión, Germán. Mira, va a coincidir conmigo. El rojo es pasión. Claro que sí. Ese rojo bien tomate que tenés puesto. Vos, como te gusta decir a vos, de una u otra manera, venías utilizando hasta ahora. El rojo me gusta, pero la vestimenta que venías utilizando hasta ahora repelía cualquier tipo de acercamiento de mujeres, personas, hombre, no sé. Repelías al ser humano vos, ¿no? Yo qué sé. Como venías vestido. Pero hoy estás un poco mejor. Y la verdad que a mí la choma me gusta esa. Está bueno. Y aparte te realza porque estás bronceando. Quiero comentar algo también. ¿Estás bien, Chichi? Y hoy me voy a tirar al mar. ¿Saben por qué? Porque estoy contento por Fernandito Carlos, que va a Masterchef. Un aplauso. Vamos, el noticiero de la gente allí presente. Nos va a hacer quedar muy bien, Fernando. Pero representante. Espero que tenga más variedad porque en todas las notas que dio, dio varias notas ayer, en todas dice pollo con champiñón, pollo con champiñón. Bueno. Empezá, Ariel, porque si no te vas en la primera, ¿eh? Pollo con champiñón. Una pizza, una pizza, algo va a ser, Fernando, seguro. La va a romper. Fer la rompe, acordate lo que te digo. Ayer le pedimos en un chat que tenemos todos, no me deja mentir Milba. Tal cual. Le pedimos que nos invite a su casa a comer. Algo preparado por él. Para nosotros ser un poco los jurados, que somos menos exigentes que lo que le van a tocar, para ir bien. Dale una mano. Estabas haciendo unas croquetas de papa que se veían. Unas bombas de papa. Bombas, perdón. Bombas de papa espectacular. Cuando vuelva Chiche a Buenos Aires y después que se meta al mar, yo los invito a todos. No tengo ningún problema. Chiche, ¿vos cuándo estás regresando? Milanesas, Fernando. Milanesas. La napolitana con fritas, ¿cómo sale? Así nomás. Vuelta y vuelta y a comer. Pero vos volvés cuándo, Chiche. Vamos a aceptarlo, vamos a ir, ¿eh? No contesta nunca una pregunta directa. Apenas me tira al mar, dijo que nos va a invitar y va a pasar dentro de poco. No hay manera que te conteste una cosa normal. Créanme que va a pasar. Me voy a animar, ¿eh? Es muy difícil, Chiche. Chiche, hacé silencio. A ver, ¿cuándo regresás, Chiche? Bueno, a ver, primero iba a ser unos días, después unos días más. Yo creo que van a querer que me quede hasta julio, agosto, ¿eh? No sabe, no sabe, no le dijeron. Para mí no le dijeron cuando vuelve, te pasa eso en la Costa Atlántica. Bueno, vamos viendo. Vá, que no sabés cuando volvés. A lo mejor nos quedamos todo febrero, no sé, pero que me conteste algo. Bueno, Chiche. Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Todo podría ser. De una u otra manera. Pero bueno, estamos amando, como siempre, toda esta ciudad, toda la Costa Atlántica. Así que todos los detalles se los transmitiremos a ustedes que están allá. Nos quedamos el tiempo que quieran porque disfrutamos esto. Voy a decir lo último, Chiche, porque tenés muchos adeptos, gente que te quiere. Porque en redes sociales o en Instagram me escribe gente y hay varios que me dicen no lo maltraten a Chiche, no lo carguen. Y yo les contesto, no es maltrato ni cargada, simplemente pasamos un grato momento con él. Es unida y vuelta porque nos gusta, nos gusta que cuando apareces en pantalla es como un recreo a todas las noticias duras que ponemos. Entonces nos enganchamos un poco, bromeamos, pero hay un amor, un cariño. Mucho aceite atrás, ¿no? También, mirá, cómo brisa la gente, ojo con el sol, ¿eh? Pero nos adoramos, nos adoramos con toda la gente del piso, del control. Y esto tiene que ver con el feeling, con la química. Y nos encanta disfrutar porque nos reímos un poco. A veces las noticias son duras y ahora nos distendemos. Chiche. Esa es la idea. Acá me pasan por mensajes más auro, viste, que está pendiente. Me dicen, pregúntale a Chiche si está ocupando el lugar que ha dejado vacante el muñeco Mateico. Si crees que... Es la movida del verano. Si acá, aparte, digo de pronto, me parece, te falta, digo de alguna manera, de otra manera, te falta el torrión del monje, ¿no? Puede ir, puede ir, lo podemos mandar ahí. Tranquila, bueno. Juan Alberto, un amigo, Juan Alberto Mateico, que está en Córdoba, radicado. Un beso, Juan Alberto. Pero ojalá le lleguemos a un tobillo, a los tobillos, a Juan. Pero intentamos conservar el espíritu de Juan, que fue un pionero también aquí en Mano Trata, como tantos otros. Pero Juan Alberto, un abrazo. Que está allí en Córdoba, la querida provincia mediterránea. Pero bueno, les queremos llevar el sucundur y las olas, ¿eh? Miren, miren, les queremos llevar para ustedes un poco de frescura, ¿eh? Porque el clima ya en Buenos Aires, ¿cómo está? ¿Está la temperatura? Mucho calor, mucho calor. Ahora en un rato sale Rogi para aclarar el panorama. Bueno, acá, miren, cada vez hay más gente. Aplausos, aplausos. Gracias, que voten. Esto es para el noticiero de la gente. Los aplausos ahí en la playa son porque lo ven perdido a Chiche. Ahí te van a subir a hombros de alguien y te van a pasear. Bueno, Chiche, seguimos en un rato. Aquí seguiremos. Un abrazo. Dale, dale, seguiremos aquí otro. Chau.